Saludos, buenos días. Anoche estuvimos en la rueda de prensa de Orestes Amador, un destacado actor que está cumpliendo 45 años en el teatro. Lo va a celebrar el próximo día 14, desde el viernes 5, viernes 5 de agosto, al 14 de agosto en la Sala Ravelo del Teatro Nacional, con la producción Sony D. Ahí estuvimos compartiendo con él y todo el elenco que le acompaña. Creo que hay una muy buena oportunidad para respaldar a este destacado actor, de nacimiento cubano, pero ya es dominicano. Adoptó la República Dominicana como su segunda patria y aquí ha desarrollado con éxito, con gran éxito, diría yo, su carrera artística. Tenemos un corte con unas declaraciones que ofreciera ayer Diego El Cigala, Anely Paredes, de aquí del grupo S&N, y quisiéramos compartirla rápidamente con ustedes para inmediatamente cuando regresemos comenzar con Fran Grullón a propósito de un gran homenaje que se le va a hacer a Anthony Río, de nuevo, ¿no? Huellas Invisibles. Adelante, señor director. De nuevo se verá con el público dominicano. ¿Qué ellos pueden esperar de esta nueva puesta en escena? Pues yo creo que sobre todo mucha emoción. Emoción y corazón, alma y corazón y esas canciones de toda una vida, de ese repertorio desde Indestructible a Lágrimas Negras hacia la tango. Un repertorio, un repertorio desde todo lo que me ha sucedido y todo lo que he grabado hasta el día de hoy. Un repaso, un repaso. Háblenos de su homenaje a México. ¿Quién representa esta nación para usted en su carrera? A mí mucho, muchísimo. México me tuvo a bien acogerme en sus brazos. Desde el primer día son 20 años ya y pico los que llevo yendo a México. Y la verdad que es una maravilla que el pueblo mexicano te tenga ese cariño y ese respeto en la música, que es la puerta de Latinoamérica para entrar en el mundo de la música. Y de Cigala Canta México, pues que mejor homenaje a todos esos grandes como Armando Manzanero, desaparecido, don Vicente Fernández, Chabela Vargas, Juan Graviel, en fin, todos estos géneros. Yo creo que ha sido un tributo con todo el corazón y con todo el alma a ellos. Y hablando de su identidad, hace años que decidió vivir en Punta Cana, ¿cómo va la vida por allá? ¿Cómo la trata Dominicana? A mí Dominicana me ha tratado de maravilla. Yo creo que es un pueblo donde me siento muy feliz, muy tranquilo. Amo mucho al pueblo dominicano y me siento como en mi propia casa. Hay mucho de Papá Dios también aquí y me encanta, me encanta el pueblo dominicano. ¿Qué huella dejó en usted Lágrimas Negras? Que hizo junto al icono Bebo Valdés. ¿Algunos lo consideran como un álbum legendario? Bueno, eso dicen, yo creo que sí. Para mí el legendario fue ya conocer solamente ya a Bebo Valdés. Cuando conocí a Bebo Valdés conocí un mundo de música, conocí a mi héroe y conocí lo que es la música afro-latina y afro-latina y cubana. Ahí estábamos, Diego El Cigala. La mañana se presenta en el Teatro Nacional con un concierto en el que cantará salsa, bolero, flamenco. En fin, se mueve como pez en el agua, muchísimos géneros. Frank Grullón, homenaje. Anthony Río, un gran cantautor. Yo decía ayer que era difícil, que asumía que era difícil para ustedes hacer la selección. Pero olvidé, y gracias por la aclaración, que ustedes hicieron ese homenaje hace 10 años con él como protagonista. El repertorio completo del show fue algo que seleccionó él cuando hicimos el acercamiento en aquella vez. Él buscó las canciones más populares a las que la gente más se apegó. O sea, hay algo, de hecho, desde ese entonces él está formando parte en la producción completa. Y estaba consciente de esto que queremos ahora. Todo lo que no se dio, no tuvimos la oportunidad de hacerlo con él en vida aún por el tiempo que estuvimos ausentes. Los integrantes de la agrupación de Huellas Invisibles son... La banda... La banda completa, son admiradores. No, es que la idea surgió como que a raíz de eso. Estábamos buscando, luego de nuestro primer CD, estábamos buscando una canción para hacer un cover. Y todos coincidimos con que éramos admiradores de Anthony Río. Y dijimos, pues vamos a hacer un homenaje en vida, ahora que lo tenemos. Y surgió la idea de hacer en aquel momento historia de un bohemio. Ahora con Legendario, lo que buscamos es crear una serie de conciertos para llevar este... Revivir las emociones de esa noche, pero al mismo tiempo llevar esta experiencia a otros artistas íconos de nuestro país. Con una serie de conciertos. Este año va a ser dedicado a Anthony Río porque si vamos a empezar una serie de conciertos que va a crear el título Legendario como un título de grandeza en nuestra música, no podíamos no empezar con Anthony Río. Tomen nota, los piratas, ya esto está registrado. Totalmente, Legendario. Legendario está registrado. Tenemos una agenda ahí, artistas como Mille Quesada, Héctor Acosta, El Torito, Fernanito Villalona, Ramón Orlando. Eso va a ser algo que buscamos sea anual y que en lo adelante sea algo que incluso sea algo de debate para los dominicanos. Que digan, oh, y a Toño Rosario no le van a ser un Legendario. Y que sea un reconocimiento como un salón de la fama de nuestra música. Legendario se estará presentando en Zambil, eso es la semana próxima, ¿no? El sábado 30 de julio en el salón de eventos de la Plaza Zambil pueden adquirir su boleta en Uepa Tique, Club de Lectores de Listín Diario, Supermercado Nacional y Jumbo. Fran, uno se pregunta siempre a veces por, ¿por qué hacer una sola entrega? ¿Es muy costoso? ¿Falta patrocinio? Hay una serie de preguntas que le llegan a uno. Es un conjunto de cosas. Inicialmente en esta etapa estamos lidiando con el novice, con ser un poquito novato para las marcas. Por ejemplo, ti entiendo que están un poquito tímidos con que no es lo mismo que vaya a René Hebrea a presentar un proyecto legendario que vaya a Fran Grullón, que tal vez para ellos no tienen mucha experiencia. Pero va a ser una sola edición porque queremos enfocarnos en hacer un concierto que represente la calidad que merece el que consume y apoya a lo local. Yo estoy convencido de que la mejor manera de hacerlo local e internacional es apoyándolo masivamente y por eso estamos enfocados en hacer una sola presentación inicialmente. Fran, ¿y para ti en el orden personal la figura de Anthony Ríos, el artista, el ser humano, el cantautor, ¿qué representa? Para mí representa muchísimo. Yo crecí admirándolo mucho y con el evento de Historia en Bohemia aprendí muchísimo como persona, como artista y como productor de eventos. Primero, como él me recibió la humildad, como él me recibió cuando le presenté la idea y me trató como si fuera uno más de los veintitantos hijos que él tiene. O sea, yo representa para mí, para mí Anthony Ríos fue como el otro José José. Él es la razón por la que el dominicano todavía escucha música romántica, porque teníamos un artista de ese nivel. Pero es su calidad humana también y por eso incluso en este show estamos incluyendo, como se trata de Anthony, estamos incluyendo el humor. Porque era algo que siempre estaban en los conciertos de él. Y tenemos a Ariel Santana en la conducción, Irving Alberti va a estar, Alexa Johnson, que es hija de Anthony, que hace comedia, están con él, va a estar también con nosotros, va a ser una noche en la que vamos a estar reviviendo muchísimas emociones. O sea, que no solamente pararse a cantar ahí, es una producción. No, estamos preparando un show donde el que está ahí no solamente va a estar oyendo una canción entre la otra, o sea, tenemos una producción que tiene muy influencia de cortes, como de un musical de Broadway, pero más dominicanizado. Tenemos un set que es como un bar donde se van atando situaciones que caigan y aterricen en la razón de por qué existe una canción. Por decirte un ejemplo, hay una situación en la que hay una chica en el bar y llega y le hace una escena de celos a su ex pareja. Ven acá, tú estás diciendo que yo te ando buscando a ti por tu lado. ¿Y de dónde sacas tú eso? Entonces empieza la canción, ¿de dónde sacas tú de Anthony Río? Y cosas como esas. Bueno, es prácticamente un musical. Sí, la gente que vaya no sabe lo que les espera, porque le va a quedar una mancha muy grande en el centro de su alma. Qué bueno, Fran, muchas gracias, Fran Lullón, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación, Severo, y estar aquí en El Departador, para que tempranito en la mañana la gente se entera lo que tiene que hacer el sábado 30 de julio en el Salón de Eventos de la Plaza San Vila. Compren sus boletas, apoyen, como siempre decimos, el talento dominicano que está desarrollando propuestas interesantes y novedosas. Después no se queden, que aquí no trae todo lo que viene de extranjero, que hay unos contenidos muy malos, pero hay gente haciendo buenos trabajos de punto de vista artístico. Y te comento que en esta ocasión nosotros no queremos que quede en la memoria de la gente, nada más que estuvo presente, y por eso lo vamos a estar grabando con la gente de Postopia, que nos hemos asociado para grabar, y es un especial de televisión, legendario Antonio Ríos, que se va a transmitir por Colovisión semanas después del evento. Qué bueno, muchas gracias, Fran. Gracias a ti por la invitación. A ustedes, manténgan la sintonía.